New Dallas a punto de comenzar, en breves instantes, ya todo preparado, ojalá que se salga con uno de ustedes del Atlético. Preparado. Ese es nuestro gran deseo. Ese es el deseo que tenemos todos y sobre todo toda esta gran afición del Atlético que ha venido hasta aquí, en algunos carros haciendo un gran esfuerzo, incluso hasta económico, ¿no? Y con mentira de que su equipo le va a dar una gran alegría. Ha comenzado el partido, juega a la izquierda el astilete de Bilbao con camiseta y pantalón azul. A la derecha la Juve con su uniforme habitual. Ahí veíamos la primera aproximación de Pesotto. Ha señalado el colegiado escocés, Juve Dallas, bata contra la Juventus. El Ferreira, el hombre que va a atacar esa falta. Golpea Ferreira en largo, ha cortado Montero, saltó también ahora Alquiza. Ahí está David, junto a Guerrero, se lleva la pelota a Zidane. Ha tocado Correira, va a controlar el balón Alquiza. La pelota va a llegar a los dominios de la defensa de la Juve. Y es Peruzzi. Lo primero que vemos es que Luis Fernández Garza ha situado a Ríos por delante de los tres centrales. Y que va a haber una gran acumulación de jugadores de uno y otro equipo en medio campo. Se va a jugar en muy poco espacio y hay que jugar a pocos toques y darle velocidad al balón. Porque si no, la presión va a ser muy grande y las pérdidas continuas. Va a sacar esa falta Julen Guerrero. Ahí tiene Somers del Atleti buscando el remate. Corre ahí Echeverría. La pelota ha salido fuera, la protección Montero. Saque de puerta para la Juve. Un atleti que comenzó va empatando en casa contra el Rosenborg. Después perdía contra el Galatasaray. En el último minuto empataba cero contra la Juve. Y quizá hoy tenga su oportunidad de buscar su primera victoria. Luchan Davis y Alquiza la pelota se la lleva Inzaghi. El máximo goleador de la Juve este año en la Liga de Campeones. También en la Liga. El centro de Zidane. La pelota que queda suelta en el área. Problemas para el atleti. Fue el Aza quien despejó. Ahí está Zidane jugando con Davis. Cambia el juego Davis para Tudor. Controla del Piero. Del Piero. Zidane. Del Piero. De marzo a la estrella llamentina. Salvado Echeverría. Continúa el peligro lanzamiento de un equilibrio. Se va fuera la primera aproximación de la Juve. Peligro para el atleti. Una extraordinaria combinación entre Del Piero y Zidane. Se la ha hecho a una pared perfecta. Ha aprovechado el espacio que ha dejado la debilidad por el centro de la defensa del atleti. Y afortunadamente Manuel Echeverría ha tenido la suficiente energía como para aguantarle el mayor tiempo posible y hacer una gran intervención. No le ha gustado lógicamente esa jugada a Luis Fernández del Piero que no marca un gol con la Juve en competición europea desde que lo hizo contra el Mónaco en abril de este año. Aquel partido se saldó con una victoria de la Juve por 4 a 1 pero este año todavía la estrella de la Juve que el próximo día 9 cumplirá 24 años todavía no ha marcado un gol. Y recordemos que es el máximo anotador de la Liga de Campeones. El año pasado superó al finlandés Lidmanen. Davis. Davis buscaba a Tilibio. Palón para Laza. Ahí una sesión comprometida al Kiza. De nuevo Laza. Ha tocado Davis. Corre Echeverría. Palón para la Juve. Ahí fuera el juego de Zidane. El Atleti está perdiendo la pelota muy pronto y entonces no tiene posibilidades de proyectarse en ataque con lo cual hasta el momento el agobio es grande y algunas indecisiones o falta de coordinación entre los tres centrales pues es por donde más problemas le está creando la Juve. Ha cortado ahí Pesotto y más juega para el Atleti. Tocó Pesotto. El balón se marchó fuera. Pesotto que también actuó en el partido de San Mamés aunque mermado en sus condiciones físicas no llegó a completar el partido. Davis. Pega atrás para Giuliano. Otra vez Davis. Otra vez Davis. Ahí jugaba Taquinardi con Del Piero. Se anticipó Ferreira. De nuevo Del Piero ahora con Pesotto. De nuevo Del Piero ahora con Pesotto. Davis. Atrás para Montero. Montero cambia a Tudor. Tudor no se entiende con Dilivio. La Rafa. Vamos a ver Esquerro si puede llevarse ese balón. Esquerro está encarando a Giuliano. Viene también Davis a ayudar. Balón para el Atleti. Pasa Karimaz. Juega con Echeverría. El centro de Echeverría. Espejó Tudor contra la ciudad. Davis. Atención al contraataque de la Juve. Pesotto se desmarca del Piero. Bien. La anticipación ahora de Carlos García. Parece que el Atleti se va metiendo un poquito más en el partido, ¿no? Poco a poco. Pero sobre todo cuando el Atleti ataca y Ríos, por ejemplo, no puede intervenir en esa acción de ofensiva. Tiene que hacer una estrecha vigilancia sobre Zidane. Porque si no, cualquier rechace puede provocar un contraataque peligroso. Y Zidane es un jugador que inicia muy bien los contraataques y que hace extraordinarios pasos. Ahí está precisamente Zidane fuera de juego. El Atleti tiene que jugar sin prisas. Tiene que tener paciencia y darle pausas al partido. Asegurar la pelota. Porque al fin y al cabo el que más tiene que arriesgar es la Juve. Y esperar a que pierda el sitio y aprovechar esas opciones. Ahí está combinando Alquiza con Esquerro. Recupera la pelota a la Juve. Dilivio. Dilivio para Inzaghi. Junto a él la Rafa Bal. Otra vez Dilivio sacando el balón ahora para Taquinardi. El sustituto hoy de Deschamps. Montero. Besoto. De nuevo Montero. Montero. Situación correcta de Inzaghi. Emanuel Echeverría. Cortó Juliano. Alta Inzaghi. La Rafa Bal. No ha podido controlar Esquerro. Y ahora Tudor retrasó a Perucci. Ha dejado Taquinardi a Davis. Montero. Zidane. Zidane para Davis. Ahí juega el holandés. Salió otra vez Echeverría. Y situación controlada por el momento. Ha cortado Tudor. La pelota la recupera una y otra vez en la Juve. Sin que el Atleti realice esto que te estás comentando, Manu. Sí, hay que asegurar más los pases. Hay que intentar jugar más en corto cuando se pueda. Y sobre todo no perder la pelota. Porque si no al final todos los esfuerzos son para defender. Y eso le da más confianza al equipo contrario. Que al llevar la iniciativa es el que marca el ritmo del partido. Es Carlos García el que combina con Esquerro. Recibe Imas. Balón que rebotó en Pesoto. Se marcha afuera. Saca ya Imas para Echeverría. Saltó con el Montero. Control a Taquinardi. Pesoto. Le quita la pelota de Echeverría. También estaba Imas. Esquerro. Guerrero. Alquiza. Dispala Alquiza. Desviado. Pero ahí está el primer dispar a la puerta del Atleti. En estos nueve minutos que llevamos de partido. Al saque de puerta a Peruzzi. Ha tocado Montero. Ahí se cumplen los primeros diez minutos de encuentro. Esquerro. Al asa. Sí, ahí se ve lo que decíamos antes, ¿no? La gran acumulación de jugadores en poco espacio. Y hay que jugar al primer toque, pero hay que jugar con acierto. Ahora se lleva bien la pelota alquiza. Se desmarca Echeverría. Despejó Juliano. Es Guerrero. Ahí fuera de juego. De Echeverría. Ha tocado Taquinarri para Juliano. Tudor. Tudor del Piero. Muy marcado por la Rafa. Falta del jugador del Atleti. Juega ya la Juve. Dilivio. Dilivio. Zidane. Presiona Echeverría. Continúa Zidane. Juega atrás para Tudor. Lo hace este con Taquinarri. Pero ha cortado el árbitro juego. Como falta a Zidane. La va a sacar del Piero. Ahí puede llevar mucho peligro la Juve. Atención a la subida de Tudor. También de Juliano. Se incorpora incluso Montero que va muy bien por arriba. El saque de del Piero. Y balón para el Atleti. Con falta ahí de Inzaghi. Ninguno de los dos conoce la victoria hasta el momento. Tres empates para la Juve. Dos empates y una derrota para el Atleti. De ahí que necesiten ambos la victoria para sobrevivir en el grupo. Cortó Juliano. La ventaja es para Carlos García. Corre detrás de Inzaghi. Se complica la vida ahí el jugador del Atleti. Y envía afuera. Está presionando muy bien la Juve. Y eso también le crea problemas al Atleti para poder sacar el balón jugado. Pero hay que tener un poquito más de serenidad. Hay que, sobre todo, tener más apoyos. Pues el jugador que tiene la pelota tiene que tener soluciones de los que no la tienen. Y si los que están sin balón juegan, están estáticos, pues dificultan más las posibilidades de paseo. Montero. El balón en largo. Ahí se quedó Lazo marcando el foro de juego que no existía. Inzaghi ha perdido la pelota. Mira la hora Luis Fernández. Son trece minutos de la primera parte. El marcador sigue cero a cero en el estadio de los Alpes. Ahí está Lippi en su quinto año como entrenador de la Juve. Ganador ya de una Copa de Europa y finalista también en dos ocasiones. Ponen la pelota en juego Lazo para Alquiza. Juliano le ganó la partida a Echeverría. Echeverría se ha marchado bien de Montero, pero va a llegar Pesoto. Insiste Echeverría. Falta de Ferreira a Del Piero. Ese tipo de faltas son innecesarias, porque lo que está dando es una solución al contrario. Ahí simplemente es aguantarle, que no se gire y que la tenga que volver a dar de cara, porque no tiene posibilidad de progresar. Si tú le das una falta, le das una solución y le dejas que salga el equipo. De marcha Del Piero. Combinó con el Zidane. Sale Echeverría. Ahí está la repetición, el control de Del Piero, el toque para Zidane. Obstaculizado por Ferreira y por Larrazábal. Cuando ahora vamos a ver a Echeverría, la ventaja para Perucci. Si siguen conectando como lo están haciendo hasta ahora Del Piero y Zidane, que son los jugadores de más talento de la Juve, el atleti va a pasar por grandes apuros. Juliano. Juliano fuera de fuego de Inclavi. Sacó ya Emanuel Echeverría. Montero se anticipó a Joseba Echeverría. Y más. Esquerro. Continúa Esquerro, perseguido por Montero. Ahí recibe Lassa. Lassa, desmarca el Esquerro, va a cortar Tudor. Tudor juega con Dilivio. Peligro ahora porque Lassa ha dejado un hueco importante. Menos mal que cortó al Kiza. Continúa al Kiza. El centro para Guerrero, qué lástima. Sí, porque era perfecto. Julen ha buscado muy bien la espalda a la defensa y la intención de Víctor era buenísima. Continúa ahora al Kiza, falta. Falta contra la Juve. Qué bien ha buscado ahí la falta al Kiza y qué buena oportunidad para el atleti. Sí, es una posición perfecta para un lanzador y en este caso yo creo que será Larrasaba, Laitor Larrasaba, el jugador que ejecuta el golpeo y es un hombre que le pega muy bien a la pelota. A ver si sería importante que la metiera entre los tres palos porque con el rocío que ha caído el balón cogerá velocidad y si pega en el suelo y si no, este tipo de balón hace extraños cuando va, cuando está muy bien tocado y va por el aire con lo cual dificulta mucho al portero la parada. 16 minutos de la primera parte, buena oportunidad Larrasaba. Ha rebotado en la espalda del Tudor. El listado de Carlos García lo detiene por último. Cuando ahora peligro para la portería de Imanola Echeverría, ahí saca de banda. El peligro se llama Inchagi, dos goles con la Juve este año en la Liga de Campeones. También dos goles el pasado fin de semana con la Juve contra el Sampdoria, lo que permitió al equipo del Piamonte volver al liderato de la clasificación en la Liga Italiana. Giuliano. Giuliano para Zidane, que bien ha entrado ahí más. Alquiza ha visto a Echeverría en situación correcta. ¡Qué lástima de control! Continúa Echeverría en cualquier caso. Echeverría obstaculizado por Dilivio. No controló a Iman. Ahora el árbitro en medio de Alquiza. Contraataque con Zidane. ¡Dali! Alcalá está seguido por Ríos. Ha habido falta clara de Ríos. Sí, ha sido clara la falta. Ha sido una pena, ha sido el error en el control de Echeverría, porque con una buena orientación, con un buen control y una buena orientación, se hubiera ido solo hacia Perucci y con grandes posibilidades de adelantar a la pieta en el marcador. ¿Cuántas veces un buen control supone un gol? ¿Cuántas golpes? Zidane abriendo el juego para Dilivio. Dilivio con el Laza. El envío ahora despejado por Carlos García. Ahí tenemos a Echeverría. De nuevo un mal control. Le impide bajar adecuadamente la pelota. Bueno, quizás lo que estamos viendo hasta ahora es que la Juve en defensa no anda demasiado firme. También tiene errores de coordinación y en uno de estos pues ha sido esta anterior jugada y que el Atleti está llegando al área contraria e incluso y está tirando a portería, ¿no? Eso es un aspecto favorable y eso es lo que tiene que servir de estímulo al Atleti para seguir para seguir proyectándose en ataque cada vez que tenga la más mínima oportunidad. Va a sacar la falta que ha señalado el colegiado Dallas del Piero. El remate de Zidane se va afuera. En dos ocasiones ha llegado la Juve con una jugada desde el Piero en el minuto dos. Ahora este remate de Zidane también dos oportunidades para el Atleti. Un tiro de Arquiza a los nueve minutos y la falta que sacó la Razabal que después remachó Carlos García. Ahí están todos los seguidores del Atleti que han venido aquí a animar a su equipo. Ahora falta de Intagui a Ferreira. Hemos superado los 20 minutos de juego. Seguimos con el 0-0. Sacó la falta Carlos García. Taquinardi. Vuelve a saltar Taquinardi y le gana la partida al Kiza. Dilivio ahora juega con Del Piero. Dilivio va a recoger el balón Tudor. Lo envía para Intagui. Falta de Intagui otra vez. Intagui es un jugador que te ayuda mucho de los brazos y de las manos para proteger el balón y para ganar la posición y comete bastantes faltas. Lo que ocurre es que en la mayoría de los casos los árbitros no lo ven y no suelen pitar pero bueno este lo está viendo y le está tentando faltas que son justas y son correctas. Pesoto corre Zidane el taconazo de Zidane para Intagui para Quinardi del Piero del Piero Tudor Tudor profundiza con del Piero ahora la ventaja fue para Lázaro y le arrasaba jugaron con Esquerro un error ahí en la entrega se marcha Dilibio Dilibio sobre todo y sobre todo esas acciones rápidas y esos centros que tienes que hacer en situaciones en posturas desequilibradas. Ahí fuera el juego de Incavi ahí vemos otra vez la repetición como se adelanta la defensa del Atleti y deja en fuera de juego al delantero de la Juve Bueno de momento las cosas no van nada mal 23 minutos ese 0-0 esperanzador por las ocasiones que ha tenido el Atleti Sí en cuanto a ocasiones yo creo que está igualado la iniciativa es obvio que lo está llevando la Juve y y que el Atleti ha empezado algo nervioso y con algunos problemas de en defensa pero pero bueno poco a poco está ajustando mejor los marcajes y es algo un dato importante es que está defendiendo lejos de lejos de su área y y eso y eso está bien porque ahora cuidado ahí se aprovechó del Piero de la duda entre los defensores el centro del Piero Laza despejó oportunamente va a llegar Tudor fuera de juego ahí fuera de juego del Piero Sí decía que era que es importante que es defender lo más lejos del área posible porque eso evita es que cualquier pelotazo pueda suponer un rebote un rechace y una una posibilidad de tiro pero también es importante que en esos casos cuando la defensa juega fuera Imanol Echeverría Imanol Echeverría es que es bien relacionado con su defensa y juega también fuera del interés de la torpería ahí está precisamente Imanol Echeverría sacando esa fuera de juego que señaló el árbitro Escoceso es que es la torpería y más es quien ha jugado para Echeverría Ríos Ríos ha caído ahí Esquerro reclama falta el jugador del Atleti el que recibe ahora es Tudor Juliano Juliano Taquinardi en un papel tan complicado hoy como sustituida de Shams Montero Zidane ahí viene a buscarle Ríos que difícil quitarle el balón a Zidane es que es un jugador que maneja las dos piernas a la perfección maneja las dos superficies de contanto toda la superficie de contanto es decir interiores exteriores o sea es un jugador que domina la pelota como poco se ha visto y luego además tiene mucha capacidad para para protegerla ahora ha habido amarilla Julen Guerrero por agarrar a Devis tiene el Atleti seis jugadores apercibidos de amonestación Guerrero no se halla entre ellos es la primera amarilla del partido minuto 25 abre Montero para Tudor Dilivio Dilivio Davies tiene aquí a su izquierda a Pesoto ahí sale Imas Pata a Pesoto no no le indica el árbitro que se levanta del piero juega la fileta y buen balón de carrera para Tudor tiene que salir tiene que salir pero sí no hemos visto si si Pachi llega Pachi Ferreira llega a tocar la pelota o no desde luego el árbitro lo ha tenido clarísimo estaba muy cerca de la jugada además envía Imas al centro del área donde ha despejado Giuliano ahí está otra vez el defensa de la Juve Taquinardi para Zidane la ventaja para Montero Perucci enviando a Tudor otra vez el balón para Perucci no están seguros ahí los jugadores de la Juve ahora que presiona el Atleti no sacan el balón con claridad fíjate sí pero de todas formas el Atleti arriba no hace una presión muy intensa porque el medio campo no acompaña demasiado si se acompañara se acompañara un poquito más seguramente robaría más balones y robar un balón en esas posiciones supone peligro peligro ahora con Del Piero Inchagi se escurrió va a llegar Pesoto Pesoto lo deja David el balón rebota en Inchagi balón largo ahora de Alquizota de Puberrías que corre con Montero pero este es mucho defensa ahí tenemos la repetición del envío del Piero y menos mal que Inchagi se escurrió que llegaba llegaba en el momento oportuno para conectar y para realizar un remate relativamente sencillo tampoco ha hecho un buen control y bueno ya se ha tenido que dejar a David y había disparado bien pero bueno no ha habido más y más y más y más Echeverría 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 que viene ahora Echeverría eso ha caído claramente da la impresión de que ha habido un agarrón claro vamos a esperar a la repetición pero ahí parece que ha habido un agarrón claro la jugada del minuto 28 ahí vamos a ver a Montero Echeverría que bien se iba bueno pues es evidente que por que Montero ha agarrado a Joseba Echeverría que le ha hecho penalti que por mucho menos eso se pitan muchos penaltis y que el árbitro además lo ha visto y está bien situado yo creo que no se ha atrevido la jugada desde luego no admite dudas porque Echeverría había superado a Montero y Montero le ha agarrado se ha desplazado por la inercia se ha pasado de largo y cuando ha visto que Echeverría se iba hacia la portería pues le ha agarrado y le ha derribado vamos el penalti es clarísimo Zidane Zidane para Taquinardi deja del piero Taquinardi el balón rebota del piero despeja Laza el balón en el aire lo busca Tudor Guerrero Guerrero Echeverría otra vez en lucha con Montero que es quien retrasa a Peruzzi ha golpeado ya el guardamete italiano tocó Ríos El Piero primera media hora de partido juega Zidane ahora cortó Imas Guerrero Guerrero para Esquerro la pelota a punto de marcharse la Esquerro y se la saque de banda para el Atleti es Laza el que juega para Echeverría ahí tendrá que recibir algún apoyo porque estaba rodeado por tres contrarios balón para la Juve se ha llegado muy bien la ayuda de Dilivio y ha buscado superioridad y Joseba pues no ha podido hacer más le han quitado la pelota pues ahora a luchar para recuperarla y ahí esta Laza aunque había fuera de juego estaba situado Echeverría por detrás de los defensores ahí tenemos a Hugh Dallas que sinceramente se ha tragado un penalti clarísimo golpea Tudor golpea Tudor corta Ríos Plaza Echeverría Alquiza que bien Echeverría delante del Juliano se marcha Echever y córner será córner ese tipo de acciones las tiene que proyectar más primero con toques buscar la posibilidad de progresar y luego cuando consiga consiga espacio para para encarar en el uno contra uno lo tiene que intentar porque es un jugador muy habilidoso y que puede ir con relativa facilidad y sobre todo si está en posiciones adelantadas obviamente el saque de esquina ahora ha votado por Julen pero si se tragó la pelota queda suelto el balón y es córner de nuevo se decía que y si no el siguiente jugador del Atlético que caiga en el área lo va a pitar es posible ojalá ojalá pero mejor sería que fuera rápido para que no se le olvide claro claro el Atlético también tiene mucho potencial en el juego en el juego aéreo y por lo tanto en las jugadas de estrategia también tiene que tiene que ir con ánimo y con alegría al remate porque puede conseguir gol la vista puesta en Carlos García y Ríos de momento despejó Tudor que bien ha llegado Imás ahí Imás ahora pide en manos de Montero a los jugadores del Atlético esto ya no se debería no creo igual igual ha podido pegar en la mano pero en principio parece que la tenía completamente pegada al cuerpo como ha controlado el balón ahí Zidane vaya control esto es de los que ahora no se le ha ido de los que hay que hay que grabarlo y verlo muchas veces para si le llega a pegar incluso primero en el muslo parece en el muslo izquierdo y en la mano pero la tiene completamente pegada y no tiene ninguna intención de jugar la pelota saca de banda Imás para Echeverría que le está ganando la partida a Montero en los últimos minutos Guerrero Montero la verdad es que también el juego tiene mucha emoción pero de espectáculo hasta el momento poquito es difícil mantener una continuidad en el juego porque porque la gran acumulación de jugadores y en algunos casos también la precipitación hace que no se que no haya no haya demasiados pases seguidos y eso obviamente desluce el juego saca Pesotto para Zidane Zidane se ha inventado un pase que se ha marchado fuera saca de banda Imás David Saquinardi Carlos García ahora se anticipó Tudor hubo falta de Esquerro juego peligroso de Esquerro es Juliano Juliano Zidane despejó Carlos García Juliano se anticipó a Echeverría ahí está otra vez Echeverría ahora Montero envió fuera Imás juega para Esquerro Juliano sigue el juego se habían quedado parados los futbolistas pensando que había falta de Ríos a Zidane el Tudor el que se ha marchado de Esquerro Dilibio que se ha venido aquí al lado izquierdo no sé si a lo mejor Lippi ha pensado en un cambio entre Dilibio y Pesotto otra vez Zidane para Dilibio no ha cortado Ríos continúa Dilibio despejó la razada y Guerrero recuerda que en el partido de Chamamés el lateral izquierdo fue su gran pesadilla me refiero a Lippi probó hasta tres jugadores para poder conseguir tapar esa banda y hasta que no situó a Montero en esa posición no conseguió eludir el problema el Atlético es por donde quizás también sin ser tampoco demasiado descarado y sin ser su juego demasiado abierto en esta banda pero quizás es una zona por donde más está cargando el juego y por donde mejor está progresando juega Montero para Davis atrás ahora Juliano Montero ahí está Dilibio en su nueva posición Dilibio profundiza para Del Piero Del Piero le ha ganado la acción a Tachi Ferreira Del Piero aguantan ahí los jugadores del Atleti Pesoto que se incorpora al ataque Pesoto deja a Takinardi y falta de alquiza ha señalado el señor Dallas falta de alquiza yo creo que yo creo que se tira Takinardi y provoca muy bien provoca muy bien la falta y aquí aquí sí que la lluvia tiene un repertorio de lanzadores temibles entre Zidane Del Piero o Davis falta muy muy peligrosa a los 37 minutos balón para Gaby otra vez el holandés la pelota rebota en la barrera despeja alquiza Pesoto Zidane falta ahí más alquiza vamos a ver ahora Azquerro jugó en corto para Guerrero lo supieron sacar partido ahí los jugadores del Atleti el Piero con el Inzaghi al nuevo falta ahora sí además Lázaro de tarjeta amarilla tarjeta amarilla para Lázaro segundo jugador amonestado tampoco Lázaro se encuentra entre los apercibidos de suspensión la primera fue para Guerrero a los 25 minutos la segunda para Lázaro a los 38 esta sí que ha sido muy clara sí esta ha sido clarísima al instante Lázaro la ha reconocido y no tiene duda ahí están Urrutia y Ursaif calentando sobre la pista del letismo del estadio de los Alpes Urrutia Ursaif y Felipe los tres son los los que están calentando y y la lluvia que saca la falta Echeverría que se le ha escapado y a córner Parona saca de esquina tres oportunidades claras para cada tipo la lluvia ahora que está llegando con mucho peligro en estos últimos cinco minutos de la primera parte vaya lío que hay ahí en el área observen al árbitro tratando de imponer la paz vamos a ver si nos muestra alguna amonestación mientras vemos la repetición del envío a córner de Immanuel Echeverría el árbitro está llamando a Carlos García también a Montero ahí bueno ya he puesto la paz si además entre los dos se pueden entender porque hablan el mismo idioma claro si pero ahora van a seguir igual también se pueden decir más cosas en el mismo idioma Caca del Piero Echeverría y ahí falta falta el portero quería aprovechar quería aprovechar en las dos jugadas de estrategia anteriores sacadas casi seguidas por la parte de la Juve para decir que hay poca imaginación en las jugadas de estrategia o son o se hacen tiros directos o se toca hacia un jugador para que dispare no hay no hay no hay creatividad por eso cuando se consigue un gol en una en una jugada de estrategia en la cual se ve algo distinto yo me alegro mucho ¿no? porque también en la estrategia hay que tener imaginación para buscar variedad y normalmente la inmensa mayoría de los equipos hacen las acciones más simples que no digo que no den resultado que obviamente lo dan ¿no? ahí queda por tanto ese deseo de un poquito más de imaginación cuando ataca el Atleti a falta de cuatro minutos al Kiza que viene a pedido el balón ahí laza la pelota que le queda a Juliano David David hacia del Piero el toque de Imas para Carlos García que lógicamente no se complica la vida Guerrero le dejan corto a Imas corre Esquerro falta a Montero indica Juliano Guerrero a sus compañeros que tengan un poquito de calma claro dice un poco lo que estamos reclamando desde hace tiempo asegurar más los pasos 63% de posesión para la Juve 37% para el Atleti Sí esos datos son muy esclarecedores ¿no? de quién es el equipo que que domina y lleva la iniciativa Dilivio ahora tiene ahí un pasillo ha conseguido sacar el centro para del Piero envió fuera Ferreira Dilivio está creando mucho peligro Dilivio por la banda izquierda Ferreira el hábito no se entera sinceramente ha habido un agarrón de Ferreira clarísimo anteriormente había 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 habido mano de de Dilivio y luego y luego es posible que haya habido que haya habido falta pero yo tengo mis dudas con respecto a esa jugada porque Dilivio es un jugador que que se tira de forma descarada en bastante ocasión siempre decimos en este caso mira ahí está yo creo que exagera en exceso hay roce porque el fútbol es de contacto pero creo que no hay falta vamos a ver porque el Atleti tiene que intentar llegar a la caseta con este 0-0 no está acelerando su juego faltan dos minutos ataca la Juve Tudor David Montero Zidane 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 ha recuperado el Atleti al quizá falta de David y Amarilla Amarilla para David este tampoco tiene otra Amarilla así que pasa a engrosar la nómina de apercibidos la primera Amarilla que ve un jugador de la Juve en el partido de hoy minuto casi 44 saca ya Carlos García un minuto más se va a añadir en esta primera parte Guerrero la betaja es para Montero Zidane Alquiza Dilibio estuvo frío hay Ríos cuidado en este contraataque de la Juve Dilibio se incorporan Pesoto e Inchagi la ventaja tiene que ser para el portero del Atleti ahora defectuoso saque de Echeverría quitan su precipitación aunque lo enmienda Esquerro Echeverría continúa Joseba ahí ahí se mueve Julen Guerrero gol de la Peti que bonita jugada y que gol de la Peti primera jugada ha peleado fenomenal Esquerro por el balón ahí en la banda lo ha recuperado lo ha jugado muy bien con Joseba que ha esperado el momento oportuno para realizarle un gran pase a Guerrero que ha hecho un extraordinario movimiento aquí no se aprecia el movimiento pero primero se gana el espacio saliendo y luego a ver que aquí lo vemos mejor como primero Julen se gana el espacio en lugar de romper en profundidad y luego aprovecha ese espacio que él mismo se crea para definir con efectividad utilizando un buen recurso que es la puntera para en un momento determinado darle velocidad y anticipación desde luego la jugada más allá de la significación que tiene para el atlete de Bilbao no tiene desperdicio en todos los análisis desde que la recupera Esquerro como sigue Echeverría y como define a Julen perfectamente efectivamente han sido tres acciones tres acciones perfectas que han terminado con pero atención a la lluvia porque apura sus últimas oportunidades en esta primera parte Pesotto y final final de la primera parte con este atleti de Bilbao 1 Juventus 0 el resultado que hubiéramos deseado al comienzo del encuentro Manu si además en el mejor momento ¿no? porque esto es esto es un mazazo has visto ahí como se gana el espacio ¿eh? porque si hubiera roto en profundidad de la posición de donde partida hubiera accidentado en porero hasta ahora mismo estaremos con ustedes al comienzo del segundo tiempo la ventaja es para el atleti de Bilbao con el mejor skate de nuevo con todos ustedes señoras y señores cuando el momento exacto en el que comienza la segunda parte juega ahora la lluvia a la izquierda el atleti a la derecha la lluvia con su uniforme habitual el atleti con camiseta y pantalón azul al término de la primera parte una gran noticia al gol de Julen Guerrero excelente en todos los movimientos de Esquerro Ochoberría y la definición del capitán del atleti que deja el buen sabor de boca y la noticia de la ventaja del atleti aquí es importante la victoria más que nunca este sí que es un partido decisivo aquel que consigue la victoria va a seguir adelante en la liga de campeones el que pierda va a tener muy muy complicado su futuro en esta liguilla del grupo B no sé si aprecia hermano Slavi algún cambio en los dos equipos o tanto de hombres o de planteamiento en estos minutos iniciales pues no en principio no no se aprecia en ninguno de los dos equipos ningún tipo de cambio lo que sí quisiera decir es que ahora es precisamente cuando el atleti tiene que tener tiene que jugar con más inteligencia con más paciencia saber aprovechar saber jugar con el resultado saber el partido cuando sea necesario y sobre todo eso se consigue asegurando la pelota y teniéndola en tu poder el cerro el que intentaba controlar Takinardi ha golpeado al jugador del atleti que está en el suelo está diciendo el árbitro escocés que se levante que no ha habido nada el balón mientras tanto se ha ido fuera el alas a ver que lo ponga en juego a Calaza para Echeverría ha jugado todo para Dilivio Davis Dilivio para Davis el atleti tiene que guardar serenidad en estos instantes iniciales del segundo tiempo y saber hacer valer ese magnífico resultado que tiene ahora en el marcador a su favor no va a ser fácil ni mucho menos ante un equipo tan experimentado como la Juve que nunca se da por vencido y que le va a poner las cosas muy difíciles el remate ahora sale fuera saque de puerta para el atleti se nos ha ido momentáneamente la señal de la emisión en aquí los monitores de las posiciones de comentaristas vamos a intentar en la medida de lo posible ajustar nuestro comentario esperemos que sepan ustedes disculpar las diferencias que pueda haber en la señal que reciben ustedes en sus casas ahora recibimos la señal ahí pueden ver ahí más se combinaba con Esquerro Carlos García Guerrero despeja Montero costó Ferreira el balón que no baja y fuera de juego de Incladín ahí tenemos la repetición estaba claramente fuera de juego el delantero de la Juve va a sacar ya y Manol Echeverría golpea y Manol Echeverría toca Esquerro Echeverría el disparo fuera se enganchó muy bien ahí Echeverría y la primera aproximación a puerta del atleti en esta segunda parte si ha ido fenomenal a la prolongación y ha realizado un buen golpeo lo que ocurre es que estaba bastante escurrado y no no ha podido coger buen ángulo de portería Tatola Razabal también Guerrero abre Esquerro para Imac corre Esquerro se le marcha el balón al jugador del atleti sacará de banda la Juve ha recibido Montero salta ahí más con Davi Salquiza Dilivio le quitó la pelota a Guerrero ahora pierde Dilivio juega Guerrero el centro para Echeverría saltó Juliano Taquinardi para Del Piero Ríos Echeverría Echeverría fuera el juego de Esquerro cuidado Esquerro porque te puede pasar una tarjeta te disculpa Esquerro ante el árbitro escocés no estaba no estaba en el momento del golpeo no estaba por el juego yo tenía mis dudas estaba esperando a ver la repetición tenía mis dudas esa es una jugada que confunde mucho a los asistentes sobre todo porque está más pendiente del partido que de ver el momento del pase no es fácil desde luego darse cuenta de ello pero es una jugada que les confunde demasiado está haciendo gestos Luis Fernández a Echeverría para que desplace un poquito su posición cuando juega la Juve ha tocado al Quiza balón de nuevo para los italianos el equipo toca Pesoto ha salido blanchado en este segundo tiempo al jugador que veíamos ahí colocado cuando ahora quien va a controlar es Zidane el centro de Zidane balón para Echeverría yo creo que Lippi ha vuelto a rectificar otra vez Pesoto está aquí a la derecha un poco más atrás ahí está Blanchard sí, ha cambiado ha cambiado el sistema antes estaba jugando con tres centrales estaba jugando con cuatro atrás obviamente tiene que tiene que asumir más riesgos tiene que darle Guerrero que bien la dejada de Echeverría dispara el suelo y detiene Perucci qué bien está llegando el Atleti en estos minutos iniciales del segundo tiempo sí, están conectando además ya en el final del primer tiempo con esa extraordinaria jugada en la que consiguen el gol y ahora en estos minutos que vamos del segundo tiempo están conectando los tres jugadores de mayor proyección ofensiva en el Atleti y y sobre todo Julen Guerrero se está incorporando muy bien y en el momento oportuno además ha enviado el balón fuera Ferreira juega ya la Juve Guerrero pero luego parece muy animado el mediocampista del Atleti tras ese gol mucho más entonado y metido en el partido Perucci le quitó la pelota a Ríos a Inchagi y ahora el balón se mata afuera un hombre siempre sereno y tranquilo qué cara de desesperado tiene en el inicio del partido transmitía seguridad y serenidad y ahora lo que transmite es inquietud y nerviosismo si esto es desde luego su equipo tiene jugadores buenísimos y esto queda muchísimo partido por delante pero ese rostro no dice muy buenas cosas el envío el envío el envío segundo palo y menos mal que la rasada que el asa cortó pesoto 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 taquinardi Zidane este sí que tiene peligro ahí lo han tapado bien lo que pasa es que siempre tiene algún recurso para hacer un pase el centro el centro al área juega Julen Ríos ahí se ha precipitado Ríos este es el mayor problema que puede tener la crítica que vuelva a perder la pelota con facilidad y que eso impida que pueda descansar su equipo y que pueda salir hacia arriba y más para Esquerro luchando con Juliano taquinardi para Davis Dilibio ojo a la jugada de Dilibio delante del Ferreira va a llegar Blanchard porque alguien tenía que llegar pero no había un rematador claro taquinardi y más aquí está perdón el acción seguía taquinardi y finalmente la jugada muere por la propia fase de iniciativa de la Juve que no está fina ahí ni mucho menos estaba claro que Lippi estaba pensando en algún cambio Virindeli Amoruso, perdón un goleador sobre todo hace dos temporadas cuando formaba pareja con Vieri aquí en la Juve claro, Lippi se la tiene que jugar y tiene que darle más poder ofensivo a su equipo y que se haga peso todo el campo pues me parece me parece lo más lógico porque es un jugador que no estaba aportando absolutamente nada y principalmente no estaba aportando en el aspecto ofensivo que es donde más necesidad tiene lo que tiene la Juve segundo cambio en la Juve Felipe ya no quiere perder más tiempo porque la verdad es que la situación para la Juve de continuar este resultado así es patética bueno, sería un fracaso trepitoso no lo vamos a adelantar a los acontecimientos no, no, no vamos a decir nada pero es evidente que que si antes del partido comentábamos que el que más obligado se ve a buscar la victoria eso es la Juve pues ahí Devis intenta marcharse se ha tirado Devis buscando la falta el saque de banda el saque de banda estamos casi casi Manu como si esto fuera una final de la competición europea totalmente tal y como está la cosa ahora mismo sí una final Para los dos equipos es casi como una especie de final, el premio será seguir teniendo todas las opciones para poder seguir adelante, aunque todavía quedarían dos partidos más y dependiendo siempre de otros resultados, yo que me he puesto a hacer muchas cábalas, se pueden dar todavía muchas opciones. Cuidado al centro de Del Piero, el remate, fuera se ha ido directamente, saque de puerta para el Atleti, el remate, la primera intervención de Amoruso. El Atleti que va a hacer un cambio, algo que ya en el descanso había sido mentado que podía ocurrir. Es la cruz del hombre que se va a incorporar al partido. Se va a marchar Imas, sí, es un cambio lógico, si tenemos en cuenta que Imas está, está viéndose obligado a ocupar demasiado terreno porque toda la banda derecha es prácticamente para él. Y en esa zona pues la cruz es un jugador que se puede adaptar mejor, sobre todo viendo que Davis ha abierto más su posición y que tiene más proyección por fuera. Esta partida de ajedrez que están, partida de ajedrez simulada, claro, que están manteniendo Lippi y Luis Fernández llega a un punto culminante con esos cambios, la entrada de Blanchard y Amoruso. La salida al campo de la cruz mueven los dos maestros las piezas en un tablero que está que arde con este resultado y la ventaja del Atleti. Y Dilidio Pru vuelve a ser el jugador comodín para Lippi, ahora le ha vuelto a colocar de lateral derecho y a Davis le ha colocado de lateral izquierdo, con lo cual es evidente que se la está jugando y que intenta igualar el partido como sea. Esto es algo que el Atleti tiene que saber aprovechar, porque seguramente en esas proyecciones al ataque dejarán espacios que el Atleti tiene que utilizar para poder salir hacia arriba. Ahora sí que sería fantástico e increíble que el Atleti en estos momentos en los que la llueve está un poquito medio groggy, entre que sus hombres se adaptan y tal, conseguir el segundo gol. Claro, porque además está con jugadores que no están jugando en su mejor posición. La jugada está perfectamente realizada y bueno, pues una buena parada de Perucci ha sido lo que ha imposibilitado este 2-0 que tú estabas pidiendo, pero por lo demás la acción del Atleti ha estado muy bien, tanto en el jugador que ha hecho el pase como en el que ha arrastrado y el que ha llegado y rematado. O sea que está claro que es un momento clave porque uno que sale, otro que está buscando ajustar las posiciones y sobre todo con jugadores que no están acostumbrados a jugar en esas posiciones. O lo rematas ahora, o bueno, ya Betito sabe qué pasa, ¿no? Si no, lo rematas un poquito más tarde, no sé qué pasa nada. Del Piero, ahí fuera de juego. La jugada está invalidada. Fuera de juego debe lanzar. Sí, ahora lo que tiene la llueve es prisa. Sí, aparte de prisa obviamente, lo que tiene es jugadores que van a llegar desde zonas intermedias. Estos son jugadores que pueden aprovechar los espacios dejados, los espacios creados por los hombres más adelantados y esos se convierten en hombres muy peligrosos, ¿no? Por eso ahora en este momento las ayudas de los centrocampistas a la línea de defensa es fundamental. Pero también lo que tú comentabas, ahora la llueve va a dejar muchos más espacios que antes. Claro, claro. O sea, que ahora más que nunca el atleti tiene que saber enfocar este partido y sacar el rendimiento oportuno. Se quedó en la caseta en el descanso Tudor, un defensa para que entrara Blanchard y ahí Lipic empezó a corregir posiciones que ha hecho ya definitivamente con la incorporación de Amoruso. Juliano, Dinibio, el público de Lealpi que ha animado toda la primera parte ahora también pierde la paciencia. Sí, porque ve que su equipo está falto de ideas, ¿no? Está tocando con balones muy horizontales y... Se marcha por ahí Blanchard, Guerrero, vamos a ver si saca la pelota, Zidane recupera para la Juve. Se saque pasa, ha sacado Zidane ahí para Dilibio. Ha llegado Laza, ha enviado fuera, saque de banda para la Juve. Zidane y Blanchard combinando ahí, tendrán que abrir los espacios de Dilibio. El envío al área donde están los peleones Inzaghi del Piero Yolen. Hay al jugador que está de espalda y hay que avisarle un poco. La comunicación en el fútbol es fundamental, no solamente la comunicación con el balón, sino la comunicación con la palabra, ¿no? Avisarle a un jugador que está de espalda y que no domina el espacio para decirle que está solo y que la puede bajar y que puede tocar, pues es... Es tan trascendental en momentos determinados. El fada del Piero ahora con el árbitro escocés porque cortó la jugada cuando se marchaba el delantero de la Juve. Hubo falta de la cruz. La cruz se anticipa del Piero. Giuliano. Giuliano fuera del juego de Zidane, también de Blanchard. Atención porque el Atleti está ganando hasta el momento al líder de la Liga Italiana, un equipo que fue campeón de Europa, que ha estado en dos finales, que ha sido campeón de la Supercopa, campeón de la Copa Intercontinental. En la época Lippi, un conjunto que ha vendido a más de cuatro figuras notables, que ha sabido seguir generando juego y más figuras y más hombres y que ha sabido mantenerse en la élite. Pero que este año la Liga de Campeones no es el que era. Más allá del resultado de hoy, quizá estemos ante... Cerca del final de un ciclo para la Juve, quizá para Lippi, pero esto es ya otro tipo de materia y otro tipo de análisis. Sí, pero que aunque también se encuentra como líder en la Liga Italiana, tampoco es un equipo que esté haciendo un fútbol demasiado espectacular y demasiado vistoso, ¿no? Cuidado ahora ahí a blanchar, Carlos García saca la pelota. El marcha está Kinnardi, la llegada de Intuagui, balón fuera. De todas maneras, aunque Espierto no está jugando nada bien, el año pasado en la Liga de Campeones, se clasificaron a última hora, lo pasaron mal con el Dinamo de Chies, estuvieron a punto de caer, llegaron a Chies, ganaron 4-1 y acabaron finalistas. Así que, a estos italianos, hasta que no quita el final, nada. Y además que tiene jugadores con calidad suficiente como para desequilibrar un partido. Ahí está Luis Fernández hablando con Felipe, un jugador que puede aportar muchas cosas en las labores de recuperación. Es un jugador de mucho recorrido, es un jugador infatigable. Muy generoso en el esfuerzo y ante los agobios defensivos que está pasando el Atleti en estos momentos, pues que quizás pueda ser muy importante su aportación al equipo. Son 27 minutos los que tiene por delante el Atleti para defender o ampliar un resultado que es prácticamente de fantasía. Ha vuelto Lippi a la tranquilidad momentánea, pero con cara de disgusto todavía. Amonestación a la cruz, en esa acción en la banda. Este sí que estaba apercibido. De un partido anterior, por tanto, se perdería el siguiente encuentro del Atleti. Ahí está Dilivio. Se empieza jugando en esa zona y luego se recorre todo el campo en los partidos para acabar en el mismo sitio. Siempre según las funciones del equipo. David. David. Ahí salta Blanchard. Del Piero. Uy, qué peligro llevaba ese centro. Despejó Carlos García. Blanchard. Fuera de juego. Fuera de juego de Del Piero. Ahí vemos el centro de David. Ha recuperado un balón dificilísimo y ha mantenido las posibilidades de juego y no había fuera de juego del Piero. No había fuera de juego. Ha pitado... Es otra vez el mismo tipo de jugada que comentábamos antes. Un jugador que entra en el momento del pase, una defensa que sale. Y que el asistente ve prácticamente el balón cuando le llega al jugador. Y en ese momento ve que está solo y levanta la bandera, pero que no estaba fuera de juego. Y un jugador que ha vuelto a entrar desde la segunda línea, ¿no? Que es lo que comentábamos antes. Es para Blanchard alto. Está llegando una y otra vez la Juve. Sí, son los peores momentos para el Atleti. Y ahí hace falta un poquito de veteranía y un poquito de Ursaif. Ursaif puede ser un hombre fundamental para aguantar todos esos balones, todos esos pelotados que está haciendo la defensa del Atleti. Y viéndose agobiada como lo está haciendo. No puede jugar el balón jugado. Lo está despejando, se lo está quitando de encima. Y Ursaif es un jugador extraordinario para poder aguantar la pelota, desahogar a su equipo y dejarle salir. Veíamos a Luis Fernández gesticulando, dirigiéndose fundamentalmente a Ríos. Parece que anda un poco descolocado en este segundo tiempo. Bueno, quizás desde la posición en la que juega él más centrado por delante de los tres jugadores más retrasados, pues es el que tiene que ver mejor las necesidades de ayuda a esos hombres de atrás y a su vez pedir ayuda a los que están a sus lados y por delante de él. Segundo cambio en el Atleti de Bilbao. Se va Esquerro, entra Ursaif. Esquerro que ha hecho un trabajo de desgaste enorme, que ha sido fundamental en la acción del primer gol, recuperando un balón que parecía que no había posibilidad de recuperarlo y como digo que ha hecho un extraordinario trabajo. Está calazo para Ursaif, aunque llega antes a balón Giuliano. Aquí está. Luchando con Blanchard. Ahí está el juego de Blanchard. Está esperando el centro de Inzaghi, también del Piero. Necesita una ayuda, necesita una ayuda a la cruz allí. El Piero fuera, pero será córner. Está aguantado muy bien la cruz porque Inzaghi es un jugador con calidad para desbordar en uno contra uno. Sube prácticamente todo el equipo, se queden atrás Davies y Dilivio. Se sacó de esquina, se cayó Echeverría. El valor, a gol. El valor, a gol. El gol de la Lluve. Una jugada de mala fortuna. Y empata la Lluve. Una jugada muy extraña allá aquí, ¿no? Porque... Hidolaza en propia meta. A tener una jugada muy extraña. Yo creo que Manuel ahí se ha regalado, se ha acotado. Y luego, el Pachi Ferreira disputa el balón arriba de cabeza. No lo toca y... Bueno, una jugada absurda. Creo que le ha servido el ayudo para empatar el partido y para abrirlo más todavía, claro. La última ahí. Primero, Emanuel Echeverría. No acertó después. Correira no pudo. Finalmente Laza tampoco. Un minuto 69. Laza. Laza para Ursaid. Para Quinardi. Dilivio. Dilivio recupera el Atleti. Vamos a ver ahora Ursaid. Para Echeverría. Va a controlar, sin embargo, Babis. Zidane. Ante la Cruz. Ha acortado. Muy bien Ríos. Guerrero. Ahora el que se lanzó fue Taki Narvi. La ventaja será para Ríos. Deja a la Cruz. La Cruz. Ursaid. Vamos a ver el Echeverría si puede forzar ahí la jugada de gol. La ventaja para Juliano. Del Piero. Pata de Ferreira. Ahí vemos el tercer cambio del Atleti. El Jorge Pérez es el hombre que se va a incorporar en lugar de Laza. Pata de Ferreira. Pues casi con toda seguridad modifique el sistema Luis Fernández jugando ahora con cuatro atrás. Otra modifica para Incagui. Salió Imanol Echeverría. Ha golpeado ya el guardemeta del Atleti. Tocó Babis. Corre del pie de pera y falta. Cometida a Yusora Echeverría. Ahí tenemos la desgraciada jugada que supone el empate para la Juve. Va a sacar la falta a Julen Guerrero. Entra Julen hacia Ustraiz. Ha tocado Juliano. Hubo falta de Ustraiz. Montero. Montero, Zidane. David. Se marcha David. Ahí falta Floreo Grande. Este hombre de la cruz tuvo una gran oportunidad en sus botas. Qué lástima la parada de Peruzzi. A veces es un jugador que tiene un gran recorrido. Tiene mucho poderío físico. Y está aprovechando muy bien esta banda izquierda para proyectarse hacia arriba. Saca la falta del Piero. Rechaza Carlos García. Ha venido a apoyar el país. Es Inzaghi. Inzaghi, Dilivio. Alquiza y el balón se marchó fuera. Saca Dilivio para Amoruso. De nuevo el saque de banda. Ahora han cerrado bien los espacios. Vamos a ver Dilivio. Ha superado a Alquiza y Manolo Echeverría. Ahora sí. Alquiza y Manolo Echeverría. Alquiza y Manolo Echeverría. Alquiza y Manolo Echeverría. Cayuga está ahora desplegando un gran juego. Está llegando claramente Carlos García. Y le está dando mucha velocidad al balón. Y mucha velocidad y amplitud al juego. Con lo cual está haciendo un muy buen fútbol. Muy buen fútbol. Sí. Y posiblemente lo mejor que hemos visto hasta ahora del partido. Davies. Anticipó Ferreira en dos ocasiones. Dilivio. Amoruso. Dilivio. Dilivio. Que viene a quitar los golpes de Julen. Vamos a ver ahora cuatro contra tres. Julen para Ursaid. Lástima de ese paso de Ursaid. Sí. Lo que pasa es que Ursaid le había pedido el balón al espacio. Y el defensa se lo ha visto. Y ha atrapado la línea de pase. También tenía un buen cambio de orientación Julen al lado control. Y se va a Echeverría. Pero bueno. Ha tomado esa decisión. Ahora saca el Atleti de banda. Ahí está Forge Pérez. En una de sus primeras intervenciones. Qué bien ahora. Se ha ido de Dilivio. Ha llegado Julen. Va a intentar hacerlo la Cruz. Saque de puerta. Vean el golpe que ha recibido la Cruz. Sí. Ha sido en la... Yo creo que ha sido en la jugada anterior. En la que Davis ha profundizado. Y yo creo que le ha metido un codazo a la Cruz en esa jugada. Ahí está de nuevo la Cruz con Del Piero. 15 minutos para el final del partido. La ventaja para Echeverría. En la final que están viviendo Juventus y Atleti de Bilbao. Empate a uno. Se adelantó el Atleti con gol de Julen Guerrero. Empató la Lluve con autogol de Laza. Corta Davis. Juliano para Dilivio. Mucho partido todavía por delante. Paquinarri. Zidane. Zidane. Situación correcta de Inzaghi. Ahí está apoyando Blanchard. Blanchard. Carlos García. Cayó el jugador pero no hubo ni mucho menos penalti por parte de Carlos García. Muy bien. Se incorpora Carlos García muy bien por el centro. Muy buen partido. La oportunidad para el Atleti. Ha salvado otra vez Peruz. Sí. Otra vez Peruz se ha salvado en la situación crítica. Qué lástima, ¿eh? Ha sido un muy buen contraataque. Muy buen contraataque llevado por Jorge Pérez. Que se ha hecho todo perfecto. El pase adecuado. En el momento adecuado. Y Joseba Echeverría quizás ha faltado un poquito de frescura. Para poder definir con... Se le ha echado muy bien encima a Peruzzi. Pero aún así a Joseba igual es esfuerzo. Porque ha hecho muchos metros para poder llegar a esta opción de gol. En cualquier caso, esas situaciones las puede prodigar el atleti siempre que tenga serenidad para sacar el balón jugado como lo ha tenido en esta ocasión Julen Guerrero. Qué lástima la oportunidad de la Cruz en el minuto 13. Y ahora la de Echevern en el 31. Ahí fuera de juego. El árbitro no ha cortado el juego. No, porque le está negando al asistente. Le está negando el fuera de juego, vamos. Parece que lo ha visto el mejor. Carlos García. Hacíamos las dos oportunidades del atleti. La del 3 y la del 31. Jorge Pérez. Vamos a ver Jorge Pérez si puede irse desde dilivio como ha hecho antes. Falta clara desde dilivio. Falta clara desde dilivio. Que ve tarjeta amarilla. Tampoco estará en el siguiente partido de la Juve. Parece que sale un poquito del agobio el atleti. Sí, yo creo que la entrada de Jorge Pérez le está dando calidad al juego. Y está siendo muy acertado en todas las intervenciones que está teniendo. Y sobre todo que está serenando un poquito más el juego del atleti. Y está teniendo más el balón en su poder. Que es la mejor manera, por no decir la única, de poder adaptar el partido a tus necesidades. La Rafa Val. Ahora sí cortó dilivio del envío a Jorge Pérez. Sin Chagui. Ah, no tuvo problemas Carlos García. Aunque quien ha recogido ahí es del Piero. Amoruso se incorpora a Lávis. Y detiene Echeverría. Si llega a ver a Lávis. Amoruso en lugar de tirar, si llega a ver a Lávis. Sí, sí. Que se ha incorporado muy bien por fuera y... Si llega a tomar esa decisión, hubiese tenido mucho espacio para poder llegar al fondo y hacer un centro peligroso. Se va a Taquinardi de Julen. Ahí está del Piero. Del Piero. Continúa el jugador italiano. Y el corner. Vuelve otra vez la lluvia a la carga. Saca de cine del Piero. La intervención de Ríos. Llega a Dilivio. La apertura del Piero. El centro muy pasado, directamente fuera. Ataque de puerta de Manolo Echeverría. Mientras todavía siguen calentando jugadores de la lluvia. Recordemos que se quedó en la caseta Tudor en el descanso. Salió a blanchar. Y después a Moruso en lugar de Peixoto. Juliano se anticipó, aunque hizo falta a Usaid. Luis Fernández fuera del banquillo, el que está hablando con sus hombres ahora. Se va a sacar la falta. Lo va a hacer Julen. Ha subido Ríos al remate. También Ursaiz y Echeverría. Aguanta la pelota Ursaiz. Ursaiz ha perdido al Kiza contra ataca de la lluvia con Pachinardi. Iván. Iván del Piero. Buen juego. Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien la defensa del Atleti. Se ha replegado hasta el momento en que se han podido agrupar para que han llegado las ayudas. Y luego se ha adelantado en el momento justo, en el momento del pase. Ha sido una desordenada acción defensiva. Entramos en los últimos diez minutos finales del partido. Con este uno a uno en el marcador. Davies. Carlos García. Tocó al Kiza. Corre Ursaiz. Vamos a ver un poco de que le ha ganado el actual a Juliano. Sale Perucci. Montero. Zidane. Del Piero. Del Piero. Sale Echeverría y fuera de juego otra vez. Muy bien ahí, al adelantarse. Sí, pero ahí ha habido la Cruz, por un día, en un momento determinado. Estaba habilitando mucho espacio detrás del resto de la línea defensiva. Y hay una falta de coordinación en una acción de esas que puede crear un gran problema. Más claro, porque se encuentran tres jugadores, otros contra el portero. Es Echeverría el que permite que la pelota salga afuera. Saque de banda para el Atleti. Cuando va a haber un definitivo cambio. Perro está en lugar de D'Illivio. Tercer cambio en la Juve. Perro. Echeverría. Atrás para Juller, Urzaiz. Quiere llegar Fosco Pérez. Despeja a Juliano. Ahora la Cruz hace falta a Zidane y es la segunda amarilla. El Atleti va a perder a la Cruz. Es la segunda amarilla que marca la Cruz tras esa falta a Zidane. Ha medido mal la entrada. Ha llegado tarde. Y desde luego yo creo que es justa. Y vamos a ver cómo... Como habrá afronta el Atleti yo creo que estos últimos minutos que quedan de avalancha por parte de la Juve. A ver si sabe contrarrestar esa infelicidad numérica con orden, con paciencia y con la garra habitual que le caracteriza al equipo. Davies va a jugar los últimos seis minutos con un jugador menos. Balón para el Atleti. Hubo falta. Ahí vemos a Luis Fernández recolocando a sus jugadores. Parece que indica Ferreira que se vaya a la derecha. Y ahí la Cruz. Sí, le mete Ríos atrás y Pati Ferreira pasa a la cara derecha. Ha sacado ya Echeverría y Manolo Echeverría para Joseba. Hay que intentar tenerla ahí y provocar una falta. ¿Cómo se la ha quitado Montero? Montero es un jugador muy bueno, muy bueno. Con mucha experiencia y con mucha calidad. Continúa Montero para Moruso. Zidane. Vamos a ver Jorge Pérez. Alquiza. Buena combinación ahora con Jorge Pérez de nuevo. Tiene que aguantar la pelota el Atleti ahí. Alquiza el Jorge Pérez. Va a intentar llegar el jugador del Atleti. Lo ha conseguido. Le sale el paso a Juliano. El regate de Jorge Pérez. Indica el árbitro Dallas que se dejó caer. Cortó alquiza. Carlos García. Directamente fuera. 41 de la segunda parte. Empate a uno y el Atleti con un jugador menos. Precisamente por esa acción de la cruz. Ha llegado Blanchard. Despeja la Rafa Bal. Zidane. Atrás para Montero. Balón de Montero. Hacia del Piero. El Piero. El Piero. Quiere superar a la Rafa Bal. Balón pasado. Amoruso. Ha llegado Itaquinari Davies. El Atleti completamente replegado. Solo tres minutos para el final. Falta de Llosera. Echeverría. Y tarjeta amarilla. Peligrosa falta la que saca la Lluvia. Y tiran Echeverría. Despejó de puños. Luego saca de banda para el equipo italiano. El Blanchard. El hombre más entre trazado ahora junto a Davies. Taquinardi. Luis Fernández está dando la orden a su equipo de que intente salir un poco más. Pero no es fácil, no es fácil. Urzai se va de Montero. Envía a Yulen. Ahí la ventaja ha sido para Blanchard. Davies. Davies del Pielo. Urzai le ha quitado la pelota. Falta Alquiza. Una falta oportuna más que nada para ganar tiempo también. Sí, pero ahí Víctor quizás con un poco más de zorrería debería intentar apurar algún segundito más. Si fuera el del lado italiano seguramente, seguramente le sacarían un minuto a esa jugada. Ha habido tarjeta amarilla para el hombre que hizo la falta, Alquiza, Echeverría. Ahí se quedó parado Urzai, sin dudando. Vamos a ver, el Atleti no puede dejar. Bien, esa falta de ayuda es una falta inteligente. Contó el juego oportunamente cuando se iba Taki Nardi. Alquiza. Ahora falta de Zidane, cuatro minutos más. ¿Qué pasa? ¿Quiere el árbitro que llegue Navidad aquí o qué? Cuatro largos y angustiosos minutos todavía aquí en el estadio de los Alpes. Me parece poco lo que estamos sufriendo en estos últimos minutos, para que sigamos sufriendo cuatro minutos más. A ver, ahora Zaval para Urzai, le hizo falta a Montero. Sí, pero anteriormente le había hecho falta a Montero, que seguramente si esa misma acción la hace en medio campo le pita falta, pero al borde del área no, no pita. David. David Zamoruso. Taki Nardi. Ríos. Vamos a ver Urzai que va a luchar con Montero. La ventaja es para el uruguayo. Perucci. Giuliano. Taki Nardi. Montero. Montero al área. Carlos García. Alquiza. Ha llegado antes Taki Nardi. Zidane. Falta de la Rafa Bal. Ahora se interesa el señor Dalas por el golpe que ha recibido Alquiza. Sale todo el banquillo de la atleta a protestar. Y peligrosa falta la que va a sacar la Juve in extremis. Se está jugando mucho en esta acción decisiva. La pelota vuelve a Zidane. Hay que salir con orden ahí. Fuera de juego. Fuera de juego. De Giuliano. Tan solo un minuto de tiempo añadido. Todavía quedan por delante tres largos y seguramente emocionantes minutos. El atleti se adelantó en el marcador y ha tenido oportunidades además durante toda la segunda parte para ampliar la cuenta con las jugadas de la Cruz y de Echeverría. Alquiza. Lucha Jorge Pérez con Blanchard. Y el balón para el atleti. Dica Luis Fernández que se vaya Jorge y que deje para ganar tiempo. Claro. Lo que pasa es que Jorge Pérez creo que tiene una tarjeta amarilla, ¿no? No puede andar tampoco perdiendo demasiado tiempo. Ahí está el regate que ha hecho ahí atrás y Peruzzi. Un minuto cuarenta y ocho de tiempo añadido. Recuerden que son cuatro los que va a aumentar el colegiado. Carlos García. Montero. Montero. Taquinardi. Taquinardi hacia Amoruso. Amoruso. Amoruso, Echeverría, el balón se le escapa, consigue detener. Dos minutos y veinticuatro segundos. Minuto y medio para el final. Golpea a Emanuel Echeverría. Toca Amoruso. Otra vez la pelota cortada por Carlos García. El atleti Carlos García que se está haciendo un jugador trascendental y fundamental en estos últimos minutos. Tanto en el juego aéreo como por abajo y está recuperando todos los balones que van por esa zona. Hay un poquito de paciente ahí en asegurar el pase. Muy bien elegida la salida y ahora intentar terminar el partido en aquel lado. Echever frente a Montero. Va a llegar Ferreira. Alquiza. El atleti que va a hacer que estemos tiritando de emoción hasta el final, Manu. Sí, estamos bastante nerviosos porque vemos que el partido está complicado. Estamos en los momentos finales y esperemos que no haya una acción aislada que haga que el resultado sea injusto. Falta de Alquiza. Cayó Perrota. Son 20 segundos los que quedan para el final. Sí, posiblemente tras el rechace pide el árbitro final del partido con lo cual hay que defender este centro con uñas y dientes. Va a sacar del Piero. Jugada importantísima. El envío de del Piero, Guerrero. Tiene que sacar esa pelota ahí, Guerrero. Final. Empate a uno en Delealti. Continúa la emoción.